Según un estudio de Kevin Dutton, psicólogo e investigador del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, existen profesiones que tienden a provocar el desarrollo de problemas psicológicos graves en las personas después de un tiempo o atraen en mayor medida a gente con problemas previos, entre ellos a los psicópatas. Por eso, en este video veremos 10 profesiones que tienen más psicópatas en sus filas. Pero antes, suscríbete al canal y dale like al video. Si quieres ayudarnos a seguir creando contenido como este. ¿Listo? Comencemos. A los psicópatas que desempeñan estas profesiones de manera placentera, Dutton los clasifica como psicópatas funcionales, pues a pesar de su desequilibrio, pueden ejecutar sus funciones con destreza e incluso de manera muy exitosa. Veamos cuáles son esas 10 profesiones. Número 10. Vendedor a domicilio. El constante rechazo. Las largas jornadas bajo el sol. Las escasas ganancias y la frustración. Pueden acarrear problemas de neurosis a quien deben vender productos o servicios de puerta en puerta. Un psicópata que trabaja en el área de ventas probablemente muestre rasgos como autopromoción desvergonzada, el robo de los contactos de otras personas, un deseo implacable de ganar mayor cantidad de dinero, y la incapacidad de trabajar en equipo. Número 9. Locutor de radio. El manejo de noticias no siempre es agradable. El ensimismamiento en la cabina, el estrés, pueden debilitar la estabilidad emocional de los locutores de radio, sobre todo en horarios de madrugada. Número 8. Abogado. La urgencia por encontrar siempre coartadas perfectas, incluso cuando hay mentiras y deshonestidad de por medio, hace crecer los impulsos de alevosía cuando ya existen antecedentes de esta conducta. En este sentido, rasgos psicopáticos como la confianza en sí mismo, la frialdad y el encanto engañoso pueden ser útiles para los abogados. Número 7. Cirujano. Enfrentarse diariamente a la sangre, el cuerpo descarnado, o la responsabilidad enorme de mantener a alguien con vida y, en consecuencia, a la muerte, sin lugar a dudas merma la salud mental de estas personas cuando no se tiene la preparación psicológica adecuada. Según un estudio publicado en la revista The Bulletin of the Royal College of Surgeons of England, la inmunidad al estrés es el rasgo de personalidad primordial de los cirujanos, una peculiaridad que define a los psicópatas. Además, los cirujanos tienen que tomar decisiones rápidas y difíciles todos los días. 6. Sacerdote. El delirio de grandeza es uno de los trastornos más comunes en estos individuos, sobre todo cuando adquieren un sentimiento exacerbado de superioridad moral y divinidad. Las organizaciones, en este caso religiosas, pueden proporcionar un medio para que las personas exploten a otros, mientras que al mismo tiempo dan legitimidad a sus acciones. 5. Policía o militar. Constantemente poner en riesgo su vida, manejar armas y en ocasiones tener que usar la fuerza letal y enfrentarse a escenarios de tensión elevadísimos. Deja secuelas hasta en la mente más saludable. Los psicópatas tienen la sangre lo suficientemente fría para matar gente y hacer todo tipo de actos sin sentir culpa. 4. Periodista. Aquí el principal causante de estragos psicológicos radica en tener que enfrentar todos los días las noticias más desgarradoras. Y aunado a esto, trabajar largas jornadas sin descanso. E incluso tener que cubrir noticias en puntos donde han sucedido catástrofes. Además, los psicópatas suelen elegir esta carrera porque ser presentador de televisión o ser locutor de radio requiere estar tranquilo ante la presión. 3. Servidor público. El tedio constante y la frustración están a la orden del día en este trabajo de burocracia y enredos de oficina. El servidor público puede volverse una persona muy infeliz, e incluso sociópata, cuando su energía no está bien canalizada. Los psicópatas serían muy buenos en las crisis porque no tienen sentimientos por los demás, ni código moral, y tienden a ser muy inteligentes y lógicos. 2. Político. Desgraciadamente no hace falta explicar por qué un político está tan cerca de convertirse en un tirano y en un dictador a base de opresión, mentiras y abuso de poder. Y en el camino, desarrollar también delirios de persecución. Número 1. CEO. El primer lugar lo encabeza el trabajo de CEO o director de alguna empresa importante, debido a las enormes responsabilidades que recaen sobre quien detenta este puesto. Además de que tiene a su disposición mecanismos de control y poder, que pueden salirse de sus manos en momentos de inestabilidad. Los psicópatas tienen resistencia al caos, gestionan muy bien el estrés, a veces también generan situaciones de crisis para los demás. Y es que saben que esto los hace quedar bien cuando todos a su alrededor están luchando. Aunque algunos psicópatas lo utilizan para ascender en la escalera profesional, en general llegan a la cima también por sus habilidades. ¿Qué opinas? ¿Alguna de estas es tu profesión? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.